y muy buenas a todos hoy estamos aquí en un especial de la nueva beta del guild war 2 sí señores me ha tocado en un canal así de guay digo voy a participar a ver y digo pues bueno y coge y me mandan un mensaje que me ha tocado y bueno aquí tenemos los tipos decir que está en inglés está char human y nor yo me voy a coger al norte porque es azul puede elegir chico o chica me voy a coger al tío aquí a ver elementalista guerrero guardián aquí tenemos todos los tipos que hay hostia que guapo me voy a coger este que está jodidamente brutal me encanta este luego aquí tenemos para personalizarlo lo alto o bajo a la mitad aquí lo fibrao joder macho dios eso no fibra de los cordos así está bien verdad que se queda tatuajes está todo esto chulos nada no se ven marcas bueno este mismo total a ver la cara ha llevado cara viejo cara amarga o cara su normal esta está bien el pelo calvo cabernícola a ver la verdad es que gráficos tiene chulos pelo largo sin barba que queda fea tío ahora tú si venga ponerme un candado ya en la barba tan flipa así se vea esto los ojos esto nada toco nunca toco cosas de la nariz tampoco la boca tampoco esto de igual esto de a ver la nariz no te va a ser no no esto es muy feo así es tan chulo hola está dando al más a ver así es tan chulo ese muñeco verde azul y rojo la falda Así a juego Así, así va a juego Y las zapatillas Azul, pero este Ajá, así va a juego el muñeco Puedo transformarme en oso En lobo Joder, que lobo mate formado Para ser mi animal preferido Y el leopardo El lobo, claramente Qué chulo Aquí tenemos tres tipos Char, Dignity Ferocity, feroz, feroz Demolida tal de acidez Este mismo Este mejor El puño Este El lobo, coño ¿Cómo se va a llamar mi personaje? Sonic Y bueno Comienza la aventura A ver qué tal La esperada beta Lo malo es que está en inglés No voy a entender Ni papa Pero bueno Espero que no dure mucho la intro Ya que no entiendo nada Mi gente Me peleó a nuestro gran enemigo Jormath Un dragón de frío y lluvia El dragón Lo rompió nuestro espíritu Pero no rompió nuestro espíritu En nuestra última hora Escuchamos las voces de cuatro espíritas Heo No Ceuta El chuta El chuta Sigue El chuta Sabe El chuta Se El chuta El chuta Palabrake Y Haciendo Fue Sigue El chuta El chuta Me No Lajuta De Sigue El chuta El Las El chuta Un día El héroe De Nos Y De ¡Toma! Ahí estoy yo. La aurora esa mágica. ¡Hala, vaya tetas tiene esa! ¡Guau! ¿Mi lobito? ¿O no es el mío? La gran lucha es llamada en Holbrecht. Solo los mejores de nosotros son invitados a participar. Voy a usar mi voz para recoger trofias que proveen mi trabajo. Y beber y apreciar mis victorias. Yo acepto este desafío. Yo lo relajo. ¡Vamos, peligro! ¡Vamos, aventura! ¡Vamooos! Ahí estoy yo. Esto fibra. Crujiéndome los dedos. Esta es mi historia. Pues venga, vamos. Aquí podéis ver la preciosa intro. The Great Hunt. Veamos. Esto supongo que será el nombre del mapa. Y bueno, veamos qué tal en gráficos al máximo. Porque lo he puesto todo al máximo. A ver si carga hoy. Vale, ya ha cargado. Aquí tenemos el juego. Lagueado de cojones. Es completamente normal. Mirad mi lobo, qué chulo. Me persigue. Qué chulo. ¿Ven? Aquí hay cosas que no sé ni para qué son. Pero bueno. De gráficos. Pinta bastante bien el juego. No está nada mal. Mejor que el huevo es. En tema de gráficos. Tengo que hablar con esta. A ver qué me dice. Ajá. 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 claro aquí pone de trabajo en proceso bueno que sí que me den la misión ya lo que me tengas que dar que tengo que hacer esto que es fuera no me ha dicho nada por nada ya mi bola el tiro hachas a ver el conejo ay va que hostia le da al pobre conejo a ver vamos a entrar en combate mi lobo ataca perfecto hay que hay un yo que sé qué coño es esto algo raro me gusta cuando ataca el lobo la polla dale dale duro no puedo coger nada en tipo wow o decir que es la primera vez que juego a un guilo cual éste y la verdad es que el tema del ataque mola es más rápido que en el guo y no vean las pedras que meto con eso joder vamos a hacer un poco en despan que dices tú Esa está loca La verdad es que no sé qué tengo que hacer Yo estoy dando a todas las teclas Y me está saliendo todo esto A ver, a ver, a ver Esto es el personaje A ver Esto es el lobo Esto es para invitar a algún amigo Esto no sé qué es Esto es el inventario Los contactos ¡Eh, eh! Le da un botón y esto anda solo Vale, si le doy a la R Anda solo Qué guapo, no tengo ni que complicarme Oye, Monza, dime qué hago Esta es tonta No me ha dicho qué hace Y encima no entiendo inglés Pues... Bien, vamos, eh Ojo nudo Póngame por ahí a pegarle a alguien ¿Lo puedo matar a este? Ah, vos no Yes, hermano ¿Quién quiere curra a tú? Joder Son todos aquí, macho Hola, me llamo Sonic No sé dónde ir Ah, tengo que ir ahí Guay, estoy yo Ah, ese soy yo ¿Dónde tengo que ir? LOL Esto mola Toma Poder para mí A la media hora sin usarlo Por su normal Voy a seguir el camino A ver dónde lleva esto Esto de ser nuevo Esto de ser nuevo Y no tener ni puta idea Es un jaleo, eh Hey Tengo que matar a eso Pues lo mato No problema No hay niñas pedras Que le estoy dando Venga, cabrón O a la paliza Que le estamos dando Parecemos gitano Venga Le manda experiencia Soy un pro Soy un pro, chaval A ver Me tengo que subir A hablar con la pava esa Coñazo, ¿no? Vaya Ves Andando Sin tener ni puta idea Se adivina Qué hay que hacer Por lo que creo Creo que soy Como si fuera Cazador en el cuau Llevo mascota Y Puedo Atacar yo De lejos De cerca De momento No lo sé Por aquí No Se sube A ver Dónde está la tía Y a ver Qué me da Es esta, ¿no? No Esta no es Es este Oye, es tu hermano Que ya mata al gordo Sí Claro 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 Hola ¿Y este? Es un chungo Soy un chungo Y quiero que me coman la polla Venga Nos vemos en McDonald's Después de la victoria Ole A ver Pues nada Vamos a la cueva Esa a buscar troles Yo salto por aquí Soy un temerario Oye, oye ¿Y esto? Los hombres de negro, chaval Un portal ahí Tengo que matar a esos Tengo que matar a esos Pues se matan Ya ves tú Hola Muertos En verdad no tengo que ir ni ahí Es un coñazo esto, eh Vale, mierda De mapa, tío Ya, ya Tengo un defecto Del juego No me gusta el mapa Es muy lioso A la Jala Mira, sube Joder Haciendo parkour Putísimo mapa, tío ¿Cómo va esto? Putísimo mapa, macho Puta rayada Ah, me meto en el portal A ver dónde me lleva eso Pero antes Tengo que averiguar algo por aquí Mira, no he dado más vuelta Porque más tonto no soy Joder Aquí hay mucha fibra Vamos para arriba Venga Que sí, que sí Que me voy para arriba A ver Supongo que más para arriba Pues venga Lo bueno es esto Que le doy a la R y sube solo Claro, tío ¿Por qué no? Claro Si yo ya lo sabía Todo lo que me ha dicho Ya lo sabía Oh, está nevando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿A quién le pego? Claro Venga, vamos Pégale la del pulpo El calamar ese Toma hechazo Vamos Dale, dale Hala, ya Fácil, sencillo Y para toda familia LOL ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ahí va Vamos a pegarle Ataca lobo ¡Hala! Vaya hostia Me ha dado Vamos Vamos Lo voy todo fibrao Tirando calamar Toma Hachazo Venga ya, hombre More ya Pesado No, o sea Al final me mata Hijo de puta Este Hola tú Que me ha salido Un calamar De esto Te das A ver si me va a matar El calamar Toma Toma Hostia Aguanta 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 Hombre Hola, hola Muere ya Hombre Calama Gigante Ah, ya Que le queda Nada Ya ha muerto Bien Ya está muerto Ala Una cosa Una cosa menos Mariposa Uff Y ahora ¿Qué pasa? Me he hecho un pro ¿No? Ya lo sabía yo Gracias, gracias, gracias Sí, de nada Sí, de nada, hombre Yo estoy hecho Caro, tío Si tú eres el puto amo Aro, tú también, eh No veas Tengo una tranca Que si te la pongo en el hombro Te crees que es putanero He visto Me han dado El escudo de Super tranca Esto no sé Cojones Será Me le suda Bueno, pues Vale Me quitáis esto Gracias Ah, que tengo que seleccionar Hacha más pasta Toma 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 Dame ¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? ¡Mi hacha! ¡Mi hacha! ¡No puedo equiparla! ¡No! ¡Hijo de puta! Desgraciados Vamos a hacer una misión Zica más Aro, tío Coño, ¿qué eres tú? Claro que sí, tío Yo lo sé todo Corazones everywhere, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Me los marcas todos? Estás enamorada de mí Qué chulo, ¿eh? ¿Y qué pasa ahora? Tengo que ir a buscar los corazones ¡Qué pereza, tío! ¿Esto qué es? Teleport... No, no, te calles A ver... Tengo que ir a los corazones, creo Aquí no se pueden marcar objetivos Venga ya, no jodas El largo patea Yo le doy a la R Corre... ¿Qué pasa aquí? Nadie me pasa coca Porros María ¿Tú qué pasas? ¿Qué pasas? A ver, ¿qué me pasa este? Hacha, tal, pim, pam Vamos Solo basura No me gusta tu mercancía No me gusta tu mercancía ¿Tú qué me pasas? ¿Esto qué es? Hala, tío La gente que friki Ya vendiendo objetos Supongo que sería Subastas o algo Eso A ver Mira, puedo Mientras veo el mapa Ando ¿Qué ha sido eso? Hola, tú ¿Dónde está el corazón? ¡Oh! ¿Qué me pasó? Mira, puedo doblar y todo Mientras veo el mapa Me he hecho caca con una piedra Lol Por el camino Ah, vamos Joder, macho No veo nada Vale ¿Qué pasa con la tía del corazón? A ver ¿Qué dice? Al, la, 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 la ¿Esto qué es? Pues no se lo ve Pues bueno ¿Y eso de ahí arriba? Un águila todo chula ¿Un cuervo? A ver si me puedo matar al cuervo Vaya mierda Puedo matar al cuervo ¿Lol? 67 de experiencia ¿Por qué por matar un cuervo? ¿Tirar el hacha? Mirar el cuervo este Interesante Mira Un huevo Para mí Mira Se ha quedado con la cara Pringadillo No, no, no Claro, tío ¿No duda o qué? ¿Nos dudas o qué? Tri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Los árboles esto, no sé para qué son, aún Supongo que tengo que poner huevo o algo de eso, ¿no? Qué coñazo, tío Que coñazo Toma, superpoder Superpollón Bueno, pues ¿Y a este que le ha pasado, tío? Revivir Hola, tú Ya le he revivido al pobre Mira, que hijo de puta Ha matado mierda a este A la paliza gitana Vale, dale El lagarto guancho ¿Cómo cojo los objetos? Pa' mí, pa' mí ¿Y este? Está ahí sin moverse, el cabrón Pues toma paliza gitana Vale, una pava Pa' mí todo Pa' mí todo Otra que se ha muerto Aquí la peña no para de morir, tío Venga, revive, hostia A la Ah, tengo que revivirlos Para que me den honor Ayuda a la gente Lo que se dice Quitar experiencia en el juego ¿Qué hace el lobo? ¿Qué hace el lobo? Ala Destruido Un ciervo Hostiazo ¿Qué viene? Ah Ah Toma Toma Chazo Venga, tira ese también A ver si matan a alguien Ala Pero quieres cogerlo Ala, otro huevo más Venga, dale Una cosa curiosa Se puede atacar mientras andas Toma Otra cueva menos Ahí hay otra Por ella Vamos lobo A ver qué pasa cuando se me llene el honor Vamos lobito Cárgatelos Oh Ya está a punto de caer Ataca lobito Ale, duro Un super ataque Toma Me sigue atacando, coño Toma Eh, que viene el cuervo Ya está Ya se me ha llenado Examinar, ¿qué? Oh Me ha llegado un email Me ha llegado un email De que soy top pro Y que vayan a que me la chupen Jeje Ah Tengo que ir para arriba Vamos para arriba Eh ¿Qué pasa aquí? Su hermano ¿Tú de qué vas? Dale, dale Toma Por espabilado Vení a atacarnos A mi y a mi lobico Y le hemos pegado La paliza gitana Pues nada Vamos A lo verde A ver qué se cuentan Los surmanos Por ahí arriba Hostia Menos ha pateado Yo le doy a la R Y ya llegaré Bueno chavales Espero que comentéis A ver qué os parece El juego O qué os va a parecer Porque estamos en la beta aún Os informo Y nada Supongo que haré Otro gameplay O No sé Ya veremos Con el Tera Es que no me gustó mucho Este Ni me gusta Ni me gusta Está bastante bien La verdad Y nada Vamos a meternos al portal Y a ver Nos vamos a Hallbreak Un poco más Si me ponen Hallbreak A ver Que hay por aquí Hola La ciudad Como se ve el juego Está a máximo de gráficos Va a 42 FPS No va mal Un conejo No puedo matar al conejo A ver En mapa Wow Esto es gigante Chaval Y tengo que ir Ahí Madre mía Esto será La ciudad En el centro Vamos Donde se hará todo Me queda nada Para subir de nivel Ahora que lo observo Abajo La barrita naranja Estamos entrando Manda 60 de experiencia Casi subo Uy Uy Esa barra Hasta donde tiene que subir Ah Vale Que es la barra entera De abajo Vale vale No me queda No me queda bastante Vamos Joder Digo Será hasta ahí Si Los cojones Por nivel 2 No está nada mal Para no tener ni idea Para no tener ni idea De jugar He conseguido de todo Tengo un GPS Si veis la flecha Me van dando Experiencia Joder Pedazo puerta Macho No entiendo Para que las puertas Están grandes Y por aquí Caben 20 Hammers Joder Aquí podéis ver A los hermanos En los cuadros Aquí A los Surciclados Pasa Abuelo Ahí A la Surgeny Y bueno Ya hemos llegado A hablar Con el Surveigar Pasa Veigar A ver Que me cuenta Pues si Tengo un Rabo De 30 Centímetros Así de Grande Anda Eso no Tiene Cualquiera De aquí Veo Que va Bien Equipado Podría Ser Putanero No No Me interesa Ya estoy Trabajando En el Ejército Lo usan De bazooka Anda Interesante ¿Y cómo Puedo Conseguir Uno? Bueno No Da igual Con el Que tengo Me sobra Así que Vete A pegarle Un Pollazo Alguna Y Lárgate De aquí Vale Iré Nos vemos En McDonald Tío Toma Traducción Bisonic Pues bueno Chavales Aquí Vamos a Terminar El Gameplay Espero Que os Haya Gustado Esta Nueva Beta Aquí Podéis Ver Todos Los Gráficos Está Bastante Bien El Juego No Se Puede Poner La Cámara De Verlo Directamente Pero Bueno Aquí Tenemos A Los Traficantes De Droga Aquí A Los Pobres Alrededor Del Fuego Vamos A ver Al Niño No 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 Bueno Chavales Espero Que os Haya Gustado Esto Le Deis Al Like Favoritos Y Os Suscribáis Hasta El Próximo Capítulo De Kill Guardos Beta Pobres Pobres Pobres